Con motivo de mi victoria hace 8 años en el Maratón de la Muralla China, nos embarcamos en un nuevo reto. Consiste en subir los 5.164 escalones de aquella maratón, pero esta vez en la Torre de la Catedral. El dinero recaudado irá para las asociaciones ASPACE y Neurofuturo en su lucha contra el COVID-19. Y todo ello se destinará a las necesidades de material que nos diga el Hospital General. Aquí terminará el reto. Únete a él y juntos lo conseguiremos. Todo por ayudar al hospital. Gracias por ver el video.